Bienvenidos al canal Arte Master, hoy tenemos un nuevo reto de la velocidad Perfecto, pues vamos a preparar aquí un minuto de tiempo Y empezamos a dibujar ya con estos escasos segundos la cara de Itachi Que bueno, va a ser un absoluto desastre Realmente en mi cabeza pienso que estoy haciéndolo bastante rápido Pero cuando me doy cuenta ya se ha acabado todo el tiempo y no he hecho casi nada Aquí por lo menos intenté hacer, bueno, parte del pelo, la cara y los ojos Pero no me dio mucho más tiempo para hacer más detalles en la cara como la nariz, la boca, etc Así que aquí tenemos los últimos segundos y que decir, la verdad es que bastante lamentable No me quedé para nada satisfecho, pero bueno, que le vamos a hacer este reto es así Tenemos aquí el siguiente nivel 2 preparado que son 10 minutos de tiempo en total Y bueno, aquí ya sé que me suele dar tiempo a hacer algo más aceptable La verdad no es como que sea yo aquí el más rápido del planeta haciendo sketches De hecho soy bastante lento, pero sí que con 10 minutos ya nos da tiempo a hacer algo bastante rapidito Pero que tenga algo de forma, no como en el primero Así que gasto aproximadamente los primeros 3-4 minutos en hacer toda la cabeza Y luego voy haciendo parte del cuerpo Como también la mano de Itachi señalando hacia nosotros justo en el centro Ya quedan menos de 5 minutos, pero la estructura del dibujo por lo menos la tenemos ya completa Así que todo este tiempo restante que nos queda vamos a utilizarlo sobre todo para estar sombreando directamente con el lápiz Que en este caso estaba utilizando un lápiz 7B Y me sirvió bastante para hacer estas sombras bastante oscuras Y que quedara con un estilo parecido a lo que diríamos manga, ¿no? Aquí ya en el último minuto restante estuve haciendo pues todas las sombras que todavía faltaban por ahí Detallando lo máximo posible los ojos Y bueno amigos, esto es todo lo que pude hacer con estos 10 minutos Creo que este Itachi está bastante mejor, al menos se ve que es él Vamos pues con el tercer nivel en el cual tenemos una hora de tiempo Aquí ya bueno, la cosa es bastante más holgada Así que para este Itachi me voy a tomar todo el tiempo necesario para hacer el boceto lo mejor posible Dentro de mis capacidades y posibilidades de tiempo Aquí Itachi va a tener una pose medio lateral Y ahora que ya tenemos más o menos el boceto de Itachi En el cual hemos tardado aproximadamente unos 15 minutos También voy a aprovechar para hacer ahí un fondito del Sharingan Y sobre los 40 minutos de tiempo restantes es que he empezado también a delinear este dibujo Para ello obviamente y agilizar todo este proceso tenía los materiales alrededor de la mesa Todos preparados ya previamente Ya que si también contáramos el tiempo en el que tardo en seleccionar todos los materiales, etc Este tiempo aumentaría mucho más De acuerdo pues en hacer el delineado hemos tardado unos 11 minutos aproximadamente Y cuando ya solo nos quedaban aproximadamente unos 29 minutos Es que hemos empezado a colorear todo con marcadores a base de alcohol Aquí finalmente vi que me dio tiempo a colorear también el Sharingan Aunque un poco cutrón, aquí veis que no es el mejor de los acabados Pero quería hacer el dibujo lo más completo que podía dentro de este tiempo Y bueno aquí ya estaba dándole los últimos detalles con este lápiz Prismacolor Pero se me acabó el tiempo y esto es todo lo que pude conseguir con este Itachi de una hora Así que estos fueron los 3 primeros resultados Aquí podemos verlos más de cerca y con mejor definición Pero esto no va a quedar aquí ya que sabéis que tenemos un cuarto nivel En el que vamos a ampliar 10 horas de tiempo Así que vamos directamente con este último dibujo Presionamos aquí las 10 horas Y es que nos espera una gran jornada de dibujo 10 horas de tiempo realmente es un tiempo más que aceptable Para acabar un dibujo con un gran detalle Pero como yo sé que normalmente cuando hago un dibujo de anime Tardo entre 6-7 horas a lo mucho en hacer un dibujo normal De los que siempre veis en mi canal Pues en estos retos de 10 horas siempre me gusta hacer un dibujo mucho más trabajado Con fondo y muchos más detalles por todas partes Esto lo que provoca es que obviamente me tenga que emplear mucho más tiempo Para acabar este dibujo con muchísimos más detalles Porque si no que gracia tiene hacer un reto de 10 horas Y no utilizo prácticamente todo ese tiempo para hacer el dibujo Aquí veis que recorto un trozo de hoja porque vi como que Itachi me había quedado algo descentrado Y bueno este boceto pues como podéis ver es Itachi con la mano levantada Varios cuervos volando por alrededor Uno de ellos como si estuviera a punto de posarse en su mano Y el Susano por detrás que nos servirá de fondo épico y creo que quedará bastante bien El caso es que para este boceto en realidad bastante elaborado Hemos tardado unas 2 horas de tiempo Y tengo que decir que este dibujo es una especie de fanart Porque bueno si que pillé de referencia el Itachi para hacerlo en el medio Pero todo el conjunto del dibujo vais a ver que lo hago a mi manera Mi idea era mezclar muchos detalles, muchos personajes, muchas cosas vale Para que me llevara un montón de tiempo hacerlo Y bueno pues aquí estamos haciendo el delineado ahora en el cual me llevo también un buen tiempo hacerlo Exactamente una hora y media más de tiempo teniendo en cuenta que el Susano no lo vamos a delinear Y es que parece mentira pero es que se nos han ido ya 3 horas y media para hacer el boceto y el delineado Con 6 horas y media restantes de tiempo vamos a empezar el coloreado en el cual empezaré rellenando con color negro Y también utilizando algunos colores grises Pero como gran parte del dibujo es de color negro y tonos grises oscuros Pues decidí primero rellenar toda esa parte un poco aburrida entre comillas Y rellenando también los ojos de color rojo Entonces aquí es cuando sigo utilizando esa misma gama de tonos grises y negros Para hacer también la gabardina de Itachi Fijaos en el tiempo que solo rellenando toda esta parte oscura de color negro Estamos gastando una cantidad ingente de tiempo Y es que si os digo la verdad yo en este dibujo de Itachi iba muy tranquilito diciendo Bueno en los demás dibujos siempre me sobró unas 2 horas de tiempo Así que voy a tomármelo con calma Pero aquí realmente no sé tampoco se me hizo tan complicado el dibujo Pero gasté una cantidad de tiempo brutal El caso es que ya estamos dando aquí los toques de color rojo Y empieza esto a verse ya bastante pro En la cara sí que es cierto que me entretuve mucho tiempo Porque al principio pinté la cara demasiado oscura Estuve corrigiéndola un buen buen rato Así que realmente para un trocito muy pequeño de dibujo Lo empleé demasiado tiempo y eso creo que me retrasó bastante Para todo lo que venía después Entonces como ahí veis en terminar el Itachi y los cuervos Aproximadamente tardamos unas 7 horas en total Y es que en estas 3 horas restantes de tiempo Teníamos que hacer todo el detallado que pudiéramos hacer Y también todo el susano entero Así que lo que acabáis de ver es que he repasado todo el susano Con un posca de color blanco He cubierto el dibujo con film de este que se utiliza para encuadernar libros Y ahora lo que estáis viendo es como estoy recortando así minuciosamente Con el cúter todos los personajes y objetos Que quiero que no se cubran luego de pintura Claro parece que no pero la preparación de hacer todo esto Lleva mucho mucho tiempo Así que realmente ese previo en el que he delineado Con el posca blanco todo el susano Y luego he puesto el film el cual he recortado minuciosamente Que parece en ese proceso que no haya hecho absolutamente nada Hemos invertido 1 hora y 20 minutos Y creedme que en estos tiempos ya me estaba dando bastante prisa para hacerlo todo rápido Así que con ya solo 1 hora 43 minutos de tiempo restante Empezamos a utilizar el aerógrafo Efectivamente todo esto era para utilizar el aerógrafo Quizás me hubiese ahorrado mucho más tiempo haciendo el susano directamente con marcadores Pero creedme que el resultado sería totalmente distinto De ese modo cuando ya hemos rellenado de naranja todo el susano Podemos retirar todo el film que estaba protegiendo todo el resto del dibujo Y se hace la magia Pero claro en este punto estaba super nervioso Porque vi en el temporizador que solo quedaba 1 hora Así que a toda prisa empecé a utilizar 2 marcadores Un gris muy oscuro y un color lila Para rellenar lo mejor posible pero también a la vez muy rápido todo el fondo Con 42 minutos restantes decidí también hacer todo este delineado blanquito en el susano Que la verdad quedó muy bien para resaltarlo Todo esto que estáis viendo que hice en la última hora y media aproximadamente De verdad lo hice muy muy rápido Estaba muy nervioso pensaba que no me daba tiempo Pero aquí ya me tranquilicé un poco porque vi que bueno prácticamente estaba terminado Así que utilicé esta última media horita para hacer ese detalladito de aura también con el aerógrafo Y también este destello en los ojos de Itachi de color rojo Que sé que esto no lo esperabais pero yo lo tenía pensado desde el principio Lo que no sabía si me daría tiempo a hacerlo También quería hacer este destello en los ojos de los cuervos Pero me vi a algo limitado de tiempo y decidí simplemente detallarlos con un lápiz de color blanco en las plumas etc También pulir detalles de bueno el delineado escarpado etc Mejorarlo lo máximo posible, hacer detalles por las plumas, mejorar los toques de color negro etc En definitiva aproveché esos últimos minutos para detallar al máximo el dibujo dentro de las posibilidades Incluso me dio tiempo a firmarlo, hubiese hecho algunos detalles más como digo Pero hasta aquí llegamos Últimos 3 segundos y así es como terminamos este Itachi super épico En el cual hemos empleado directamente 10 horas de tiempo Por aquí os dejo estas tomas donde podemos ver este Itachi con muchísimo más detalle De verdad me ha encantado el resultado final No sé tú qué opinas, déjamelo en los comentarios Y por aquí te dejo también los 4 resultados finales en pantalla Suscríbete si quieres que sigamos con esta sección La verdad es que está muy entretenida Y antes de irte recuerda que hay un sorteo activo Y también por aquí en las pantallas finales te dejo las entregas anteriores de esta serie Muchísimas gracias por estar otro día más por aquí Y ya sabes mantente siempre dibujando Y nos veremos muy pronto en el próximo vídeo